Estoy viendo un viaje, en una nave Directo a tu corazón, mientras me adentro Mientras me adentro, al universo Veo tus sentimientos, con mucho esplendor A lo lejos veo una estrella, saliendo de ella Polvo cósmico Una nebulosa eres tú Con ese brillo, que me falta al verte Mi nebulosa, que de colores pintas mi universo 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 Mi nebulosa, que de colores pintas mi universo